Para demostrar una vez más que a pesar de todo el daño y a pesar de de tanto más que se le hace a este río el río sigue vivo miren y vaya si sigue vivo estos son los trofeos del Bermejo que todavía existen, cada vez hay menos cada vez es más difícil pero todavía existen y también se lo dedico a todo a todo lo que me desea buena energía en cada viaje, en cada desafío en cada aventura que encaramos con Tiempo de Pesca también se lo dedico a todo a los fanáticos de Tiempo de Pesca se lo dedico también especialmente a Eduardo López de acá del Sausalito que él fue quien me presentó al río Bermejo y este río realmente cambió muchas cosas en mi vida a ver don Lalo venga don Lalo venga venga porque se armó un griterío todo y apareció yo pensaba que era un sorrito que gritaba decirle amigo Pablo y contento pero me sorprendió que pase por sobre su palo digo esta hora este es loco dice si cae en ese remolín bueno pero no pasó nada no pasó nada tuve suerte pero le dio una vestita al Bermejo de llegada cuando menos lo esperó lo sacó quería sacar un sábado y saqué un tremendo un sábado un sábado más o menos un sábado más o menos bueno don Lalo fue el sitio que ha llegado y ha sacado un bicho de llegada la hora que usted lo sacó nadie va a creer y recién nos encontramos ahí había unos unos lugareños que dicen que hace un montón de días que están intentando sacar uno y bueno y hay gente que viene a la pesca y no saca nada como lo tienen venido a saltar y no sacaron nada y usted que dice que tengo suerte yo bastante lechudo mucha suerte ese tener de hecho viste claro como verdad no pero hay gente mucha suerte ha venido con mucha suerte hay gente que viene y no saca una mojarra están 3-4 días pero no saca nada y ahora ha venido justo venía arribando el sabalaje pero hay mucho movimiento hasta ahora bueno don Lalo un gusto igualmente contento estoy contento porque usted sacó un pescadito lindo la hora que lo sacó con el frío este usted que me vio correr por la barranca no yo le veía los palos que reventaba digo cuéste cuéste cuéstele a la gente porque no está nada afirmado yo pensaba que viene a son novillo reventado semejante barranca y muy estrecho para subir para correr pero no me quedan no me miren miren con lo que saqué ese pescado miren con lo que saqué ese pescado una miserita de caña que se escuche bien por favor ¿cómo dice? una miserita de caña para otras cañas grandes esto es una miserita de caña una cañita chiquita pequeña ¿no es cierto? a la par de otras cañas una miserita de caña dijo Lalo no chiquitita